Para todos los maestros de Colombia, especialmente para los de nuestra entidad territorial en Cúcuta, queremos brindarle esta exaltación y este reconocimiento por su compromiso diario, siendo ejemplos, siendo testimonios, siendo maestros inspiradores. Queremos agradecerle su generosidad, toda su entrega, porque cada día contribuye al mejoramiento de nuestra región, al mejoramiento de nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Educación de Cúcuta queremos invitarles a este compartir espiritual para el inicio de la mañana de esta conmemoración y posteriormente nos encontraremos con todos los maestros exaltados en cada uno de los establecimientos educativos para brindarle nuestra gratitud y nuestra exaltación por su compromiso en el desarrollo de experiencias significativas en cada uno de estos establecimientos.